Nosotros estábamos muy contentos por el resultado de la elección, un resultado que no lo esperábamos tan abultado. 63% de los votos en Frente Unidos para cambiar Santa Fe. La verdad que el más optimista de nosotros, que es el diputado Fabián Bastía, se arriesgaba a pronosticar un resultado de esos. Y nosotros también, particularmente, en una elección interna, sacar el 32, 33% de los votos, la verdad que te llena de responsabilidad. La noche del domingo, cuando ya se veían las tendencias, que eran tendencias irreversibles, la primera que a mí me llamó y se comunicó conmigo fue Carolina Lozada, felicitándonos. Y después, en una conferencia de prensa que ella hizo, planteó la necesidad de construir una mayoría para ganar la provincia de Santa Fe y hacer un aporte importante para ganar el gobierno de la República Argentina y consolidar el triunfo de Juntos por el Cambio. Y posteriormente, lo hizo la doctora Mónica Fein, que estaba muy contenta por el triunfo que había tenido el Frente Político en el orden provincial y cómo habíamos dejado atrás al partido justicialista. Así que entendemos que vamos a empezar a trabajar juntos de manera inmediata. Y el día viernes, a las 10 de la mañana, hay una reunión donde el presidente de mi partido, el senador Felipe Miklik, convocó a los 15 partidos políticos que componen el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Y en esa convocatoria van a participar los principales dirigentes de los tres espacios políticos y también de algunas listas de diputados, particularmente la de Antonio Bumfati, que también tuvo una muy buena performance electoral, con lo cual ahí ya se va a empezar a diseñar el primer paso de la unidad del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Y la semana próxima entendemos que de esa reunión va a salir una convocatoria a los equipos técnicos nuestros con los equipos técnicos de los demás espacios políticos para ya enriquecer la propuesta política que nosotros llevamos en cada una de las áreas de gobierno. Con lo cual, lo decimos con mucha alegría, vamos a trabajar todos juntos en función de las responsabilidades que le caben a cada uno en este momento de la historia política de la provincia de Santa Fe. Maximiliano, ¿vas a dejar de pasar las palabras y las acusaciones que te hizo Lozada en su momento? Sí, miren, yo lo tomé como un gesto de grandeza realmente a las palabras de Carolina Lozada cuando después del triunfo nuestro nos llamó y nos felicitó y por supuesto planteó en mirar hacia adelante y trabajar juntos. De la misma manera lo hizo la doctora Fein, que también fue bastante dura con nosotros durante toda la campaña, pero es mirar hacia adelante porque no hay lugar para enconos personales, sino lo importante es el desafío que tenemos nosotros en este momento, que es consolidar un gran triunfo que tuvo el Frente Unido para cambiar Santa Fe, que tuvo la oposición de la provincia de Santa Fe. Y en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad, más de 500.000 santafesinos acompañaron esta propuesta, casi 950.000 santafesinos acompañaron la propuesta del Frente Unido para cambiar Santa Fe, o más, Felipe, 950.000 santafesinos nos acompañaron y esa responsabilidad excede cualquier molestia que pueda haber generado una declaración, tal vez en el mismo fragor de la campaña que se fue desvirtuando en sí, pero nosotros estamos concentrados en quién es nuestro adversario, nuestro adversario es el kirchnerismo en el orden nacional, es el mal gobierno de Omar Perotti, que vamos a superar, por eso trazamos una línea el domingo después de las 6 de la tarde, empezó una nueva etapa, que vamos a vivir con mucha intensidad, pero también con mucha alegría, porque es la alegría del cambio que va a venir en la provincia de Santa Fe. Si vinieron los ejes que van a encarar esta parte de la campaña, Perotti anunció que van a inaugurar obras todos los días. Bueno, nosotros los ejes los vamos a delinear con el resto de los partidos políticos y espacios, nosotros creemos que los principales problemas que tiene la provincia de Santa Fe pasan por la seguridad pública y vamos a seguir siendo claros las propuestas que vamos a llevar adelante, por los cambios que tenemos que llevar en educación, la educación está muy mal en la provincia de Santa Fe, lamentablemente hemos retrocedido en materia educativa, en materia de conocimiento, nuestros chicos han retrocedido alrededor del 40% en los últimos años en el rendimiento de las pruebas Aprender, de estar dentro de las 5 mejores provincias, estamos dentro de las 7 últimas provincias en el rendimiento escolar, con lo cual nos preocupa eso, nos preocupa también la desinversión del sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe y le vamos a poner mucha energía al proyecto productivo que necesitamos los santafesinos, primero de defensa de la provincia de Santa Fe y en segundo término de trabajo para asociar las diferentes obras que necesite el sistema productivo de nuestra provincia para poder tener crecimiento económico y generación de empleo en Santa Fe. Max, Emiliano, más allá de los resultados del pasado día domingo, lo que ha llamado la atención es que aquí en el departamento de las colonias y sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, de 35.400 electores, más de 13.700 han ido a las urnas. Otro número que llama la atención son los votos en blanco, los votos anulados. ¿Qué lectura puede hacer sobre eso? Bueno, la lectura es que hay mucha gente que dejó de creer y nuestra responsabilidad con este resultado electoral es llevar la esperanza a esa gente y decirle que apueste, que acompañe este proyecto político. Nosotros, no solo que hemos recorrido la provincia de Santa Fe en profundidad, fuimos a cada pueblo, a cada ciudad, a cada barrio de cada ciudad, sino además que tenemos una propuesta muy tangible, muy concreta para cada una de las áreas de gobierno, y que sentimos realmente que la provincia de Santa Fe va a ser la provincia que va a liderar el cambio en la República Argentina, que no solo va a estar bien gobernada por un equipo muy grande de hombres y mujeres, sino que va a liderar el cambio y va a dejar atrás un sistema populista que oprime y que se lleva recursos permanentemente de nuestra provincia y va a pasar a un sistema productivo en donde se priorice el trabajo y el empleo y el crecimiento económico. Para eso tenemos que tener un gobierno fuerte en la provincia de Santa Fe y para lograr ese gobierno fuerte necesitamos mucho respaldo electoral. Lo tuvimos hace 72 horas, pero el desafío es poder tenerlo el 10 de septiembre, en donde tengamos una espalda política muy grande y un consenso también mayoritario en ambas cámaras, por eso es importante que la lista de diputados, que va a estar encabezada por Clara García o por José Corral, y en la Cámara de Senadores, que espero que Marcelo pueda ser senador porque vamos a necesitar mayorías en ambas cámaras para hacer la reforma que necesitamos hacer en la provincia de Santa Fe. Vamos a encarar con mucha fuerza ese cambio que tiene que venir en Santa Fe, pero que va a sonar como un grito de cambio en la República Argentina. Santa Fe es una provincia inmensa, Santa Fe es la producción, Santa Fe es el campo, Santa Fe es la industria, Santa Fe es el comercio, y en ese sentido nos honra poder trabajar por eso. Por eso a los que no fueron a votar o los que anularon o votaron en blanco, les pedimos que confíen en nosotros, que van a encontrar personas de bien, que van a trabajar las 24 horas o que van a estar conectadas las 24 horas, los 7 días de la semana para poder resolverles los problemas que tienen hoy, pero que no tengan duda que en 4 años Santa Fe va a ser una provincia completamente diferente y les va a dar orgullo vivir acá. Muchas gracias.